Tengo recuerdos y en tu sueño es ver de nuevo todo a mi alrededor Por todo lo que eres tú, todo lo que quieres tú Dime todo lo que eres tú, todo lo que me das tú, lo que tienes tú Yo no vendo mi sabrosura, yo no vendo mi color Yo no vendo mi sandunga, yo no vendo mi ritmo Yo no vendo nada Yo no vendo nada Yo no vendo nada Vaya Yo no vendo nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!